¡Hey futbolero! Es muy importante que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Y aquí te diré cómo ver este partido en vivo. Además te traeré el mejor resumen y las últimas novedades de tu equipo favorito. Así que suscríbete ya y no olvides de dejar tu poderoso like. ¿Qué tal futboleros? ¿Cómo están? La final de la Champions League ya está aquí. Y este sábado 28 de mayo el Liverpool de Luis Díaz y el Real Madrid de Karim Benzema se medirán por la gloria absoluta del fútbol europeo. Y en este video les traigo los horarios confirmados para que no se pierdan de este gran partido. Déjame en los comentarios el equipo que ganará este partido que te estaré leyendo. Los merengues por su parte llegan de dos empates consecutivos en la Liga Santander. El último un 0-0 ante el Betis. El Madrid ha tenido una actuación en Champions llena de turbulencias en la que vio la eliminación cara a cara en más de una ocasión. Pero lograron sobreponerse y salir fortalecidos. Los dirigidos por Carlo Ancelotti saben cómo jugar este tipo de instancias. Y tienen la experiencia suficiente para contrarrestar el poderío del Liverpool. Karim Benzema ha vivido quizás la mejor temporada de su carrera. Y la quiere coronar con la Copa Europea. Los Reds llegan después de vencer por 3-1 a los Wolves en la Premier League. El Liverpool ha llegado de gran manera a la definición por el título. En una temporada que ha rozado la perfección para los dirigidos por Jurgen Klopp. Ya que ganaron la FA Cup, la Carabao Cup y finalizaron en el segundo lugar de la Premier League. Por tan solo un punto de diferencia con el City. Ahora en la orejona buscarán quedarse con la séptima Champions de su espléndida historia. Para lo cual confían en su tridente de oro conformado por Mohamed Salah, Sadio Mane y Luis Díaz. Amigos, este partido lo podrán ver en Perú, Colombia, Ecuador y México a las 2 de la tarde. Mientras que para Bolivia, Venezuela y Estados Unidos será a las 3 pm. En Argentina, Chile y Uruguay el partido será transmitido a las 4 de la tarde. Mientras que para España será a las 9 de la noche. Amigos, este partido lo podrán seguir por la señal de ESPN para toda Sudamérica, HBO Max para México, Movistar Liga de Campeones para España y por Paraman Plus para Estados Unidos. Bueno futbolero, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver mi video y nos vemos en el próximo. Adiós.